Estamos en tu negocio, tu marca, y hoy estamos con nuestro siguiente invitado. Se trata de Alberto Infante, él es facilitador y mediador laboral. ¿Cómo está, Alberto? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerlo. Y coméntenos un poquito con respecto al tema del clima laboral en los trabajos, que es tan importante para que se lleve a cabo bien el producto que uno quiere ofrecer. Porque si no hay un buen clima laboral, me imagino que nada va a resultar de modo eficiente. Exactamente. Bueno, ya está totalmente estudiado y validado que los espacios de clima laboral pueden impactar directamente en la productividad. Por lo tanto, los espacios de facilitación dentro de las empresas o los procesos de mediación son procesos importantísimos que pueden llegar a impactar de manera clave en los procesos productivos. En algún momento se creó como una imagen de que las habilidades blandas o las habilidades relacionales quedaban un poco al margen de las habilidades numéricas o de las habilidades de impacto dentro del corazón del negocio. Y hoy por hoy nos damos cuenta de que somos un ciclo, somos un sistema y que cualquier impacto del sistema apoya a la mejora en todos los ámbitos. Alberto, coméntanos cuáles son los problemas más frecuentes que podemos, de repente, identificar en la empresa, en los problemas del clima laboral. Mira, yo creo que, bueno, existen varios procesos, varias etapas en la creación y consolidación de los equipos de trabajo. Y cuando comenzamos a fijarnos de que dentro de la conformación de todo lo que es un ecosistema empresarial, están las personas como centro de esa creación, empezamos a darnos cuenta de que todos nosotros tenemos diferentes procesos y etapas que vamos transitando. Y en ese transitar, yo creo que cuando ya comenzamos a conocernos, ya sabemos qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que me gusta a mí y empezamos a interactuar, de alguna manera u otra vamos a tener más o menos afinidad. Y cuando se refleja esa afinidad aparecen los pequeños conflictos, las pequeñas peleas que pudiésemos encontrar y eso yo creo que es lo que va haciendo como un gota a gota, marcando una diferencia en lo que es el clima. Excelente. O sea, un ejemplo que nos puedes dar de repente, que lo puedan aplicar de un modo muy práctico los que nos están escuchando y aquellos que tienen una pequeña empresa, de repente, no sé, fomentar reuniones diarias, de una hora, tener sus pausas activas, no de repente en el trabajo. ¿Qué nos recomiendas? A ver, danos algunos tips, ejemplos. Mira, yo creo que a lo mejor no va a ser para nadie extraño esta frase, como de cuando éramos dos o tres en el emprendimiento, lo pasábamos súper bien, éramos tan amigos, nos juntamos porque este propósito nos llenaba, nos movía, y cuando empezamos a contratar gente, como que esto cambió, la sensación ya no es la misma. Y eso tiene directa relación con el fomento de tecnologías sociales que decimos nosotros, que son estas estrategias que me dices tú. Antes de empezar nuestro día, hagamos una pequeña reunión, pero agreguémosle algunos detalles de facilitación, por ejemplo, que estamos viendo ahora en esta convención latinoamericana que te comentaba. Por ejemplo, que la reunión de la mañana sea en círculo. Es muy distinto que yo, desde un espacio de liderazgo, hable con las personas que trabajan conmigo, en una lógica de sala de clases, quizás, que el último le ve la espalda al de adelante, a que nos demos el espacio y llegamos a un círculo de sillas y trabajemos desde el espacio descubierto, todos conectados, todos a la misma distancia del propósito, siendo claro y efectivo en la comunicación. Con 15 a 20 minutos de reunión efectiva, mejora el clima laboral. Si comenzamos también a trabajar desde la lógica de que somos personas y que tú también tienes una historia, es mucho más fácil empatizar contigo. Entonces, conocer a tu equipo de trabajo, preguntarle cómo es su vida, de dónde viene, cuántas horas trabaja, cuántas horas viaja para llegar al trabajo. Si yo tengo la suerte de viajar 35, 40 minutos, versus mi compañero que viaja dos horas, claramente que él llega con más desgaste y si yo lo conozco puedo empatizar. Reuniones circulares, empatía, comunicación efectiva, darnos el tiempo de mirarnos a los ojos, tomar café juntos, compartir las buenas prácticas. Qué bueno que nos comentes todo este valor, Alberto, que es tan importante. ¿Y quién debe promover esas actividades? ¿Siempre debe ser el jefe? No. Nosotros tenemos una visión de que en paralelo con las estructuras jerárquicas donde existe un jefe y donde existe un equipo de trabajo, tienen que existir los liderazgos naturales o los articuladores, que llamamos nosotros, o facilitadores de procesos sociales dentro de la empresa. Y esas personas tienen que tener un llamado interno, algo que les nazca, para poder facilitar o promocionar estos espacios. Entonces, por ejemplo, si a ti se te da bien conversar con la gente porque tienes un buen desplante o tienes una personalidad un poco más alegre, a lo mejor tú vas a ser la encargada de que los cafés de esta empresa sean los más entretenidos y que las conversaciones de la cena de Navidad sean las más entretenidas. Mientras que a lo mejor hay otro que le gusta más fomentar el valor del conocimiento, tener un registro de cómo hiciste tú tu proceso para poder fomentar las buenas prácticas. A lo mejor hay otro que es muy bueno en los números y nos ayuda y nos pone un panel donde refleja cómo vamos con nuestras metas. Entonces, cada uno tiene un llamado especial dentro de la organización. Cada uno cumple un rol, pero que no tiene directa relación con el liderazgo estándar, liderazgos naturales que pueden ir intercambiándose en el tiempo para que el ecosistema sea más vivo. Y bonito, porque ¿quién no quiere trabajar en un lugar donde todos se lleven bien, donde no existan las peleas, un trabajo de maravilla? Porque existen ese tipo de trabajos donde uno se siente súper cómodo, te llegas bien con todos, y eso solo se puede lograr conociendo, como tú nos dices, desarrollando muchos talleres. ¿Qué importante, Alberto, los que nos comentas ahora en Capital? Y llámanos al 212-5353, tú que nos estás viendo o escuchando, y dinos cuáles son aquellos conflictos que tú tienes en tu empresa, de repente tienes a cargo a muchos trabajadores y ves que no se llevan bien, ¿cómo también ver ese tema de que hay un buen clima laboral? O si tú que nos estás escuchando y también no te llevas bien con los demás compañeros, entonces, ¿qué hacer? Porque la idea es, bueno, trabajar de modo tranquilo. Y también los problemas, ¿no? Jorge, a veces hay problemas que uno trae al trabajo. ¿Qué hacer cuando de repente un trabajador tiene mucho estrés, muchos problemas de casa, de la familia? ¿Cómo de repente debe sobrellevarlo? ¿Qué debe hacer para sentirse mejor y sobre todo producir bien? Claro. Mira, ahí hay un espacio muy bonito que tiene que ver con que todos los seres humanos tenemos una historia y aunque muchas veces la invitación en los trabajos es usted, señor, por favor, deje sus problemas fuera que aquí estamos trabajando. Nosotros nos gusta hacer la analogía de que esa historia es como una mochila que está detrás tuyo. Entonces, ¿cuánto pesa tu mochila? Y ese peso de la mochila se refleja en cómo está tu cuerpo, cómo están tus ganas. Entonces, yo creo que es interesante aprender como estrategia, si estuviéramos cambiándonos un poco de tema, cómo subir un monte o cómo hacer una caminata larga con una mochila pesada, pensemos en esa misma analogía. ¿Cómo voy a enfrentar una jornada de trabajo de 10 o 12 horas con una mochila pesada? ¿Y de qué manera yo puedo transmitírselo a las personas con las que tengo más afinidad para que me ayuden a alivianar un poquito esa mochila? Entonces, llegar en la mañana y en esta reunión de 5 minutos, tener la posibilidad de contar, ¿sabes qué? Mi hijo Matías ha estado enfermo, durmió mal. No dormimos bien con los niños porque pasó algo. ¿Sabes qué? Yo no estoy bien. He tenido un problema en un pie. Con esos pequeños detalles, en el fondo lo que estoy haciendo es participando contigo de mi mochila. Y de alguna manera u otra te traslado un poquito de ese peso. Entonces, durante el día tú te vas a acercar y me vas a decir, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo va tu pie? ¿Cómo va tu hijo? Pequeñas estrategias que nos ayudan a que mi mochila sea un poco más liviana y que así yo pueda transitar de mejor manera en mi trabajo. Y de esa manera yo creo que podemos enfrentar de mejor manera los dos ámbitos de nuestro día a día, que tiene que ver con nuestra casa y nuestro ámbito laboral. Excelente, Jorge. Bueno, la hora es la hora en Capital. Ya 10 y 45. Nos vamos a un corte y retornamos más con este tema. 15 minutos más. Llámenos si tienes alguna duda, tienes algún conflicto en tu trabajo. Coméntanos al 212-5353. Ya volvemos. Estamos en Tu Negocio, Tu Marca. Hoy te acompaña Carla Rivera. Ya nos quedan pocos minutos y también está con nosotros Jorge... No, Alberto Infante. Alberto Infante, él es facilitador y mediador laboral. Él es de Chile y ha venido también para poder explicarnos un poquito cómo solucionar estos conflictos laborales en la empresa, cómo tener un mejor clima laboral, llevarnos bien con todos nuestros compañeros, porque eso también implica que si uno se llega bien, entonces vas a producir bien también y tu empresa va a ser una de las mejores, va a ser líder en el mercado, que es la idea. Tenemos ya una llamada, nos comenta Chipi. Hola, Capital. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Capital. Buenos días. 212-5353-0800-24802. Estamos con Ulises en línea, nos dice Chipi. Hola, Capital. Te escuchamos. Vamos con otra llamada al 212-5353 o al 0800-24802. Mientras tanto, mientras entra la llamada, Jorge, coméntanos un poquito qué otra metodología podemos utilizar. Explícanos un poquito qué se puede hacer para que marche todo bien el trabajo. Bueno, a ver, efectivamente, yo en paralelo del proceso de facilitación, trabajo a través de una metodología que se llama TG Redes, que lo que busca en el fondo es hacer que los equipos se transformen en personas colaborativas que se conecten en red. Ya. Y que de alguna manera podamos visualizar cómo estamos todos interconectados y de qué manera impacta lo que pasa entre nosotros en el resto del equipo. Entonces, creo que esa metodología puede ser un apoyo muy importante para poder trabajar en el ámbito organizacional. También existen otras metodologías que tienen que ver con buscar acuerdos de manera colaborativa, como los que están asociados a una formación que se llama el Art of Hosting, que es el arte de ser un facilitador o el arte de ser un anfitrión de los equipos de trabajo. También acá en Lima, en particular, tenemos la Escuela de Facilitación de EDH, que es una empresa peruana de gran prestigio en el ámbito de la facilitación, que trabaja por un lado todo lo que es consultaría empresarial y por el otro lado formación de facilitadores para el desarrollo de las empresas. Entonces, ahí existen también herramientas de conversaciones significativas, herramientas de cómo mirarse a los ojos, cómo hacer juegos dentro del trabajo, estas pausas que decías tú, pero con algún contenido, de alguna manera cómo ir generando procesos sociales asociados a nuestras empresas. Entonces, yo siento que el ecosistema peruano tiene mucho a su alrededor para poder trabajar estos temas. Y que están ustedes, de alguna manera, acercarse un poquito más, conocer, y como les digo, un referente de ustedes mismos es la escuela que tiene EDH aquí. Ah, qué bueno, qué bueno, Alberto, lo que nos comentas. Y yo creo que también es importante, como tú nos explicas, conocer, llevar esta metodología, y eso también implica, pues, un trabajo en conjunto y formar a facilitadores, como tú nos indicas, que son los líderes. Exactamente. Y trabajar en una lógica como cuando a nosotros se nos mete un virus en la computadora. De repente, a través de un correo electrónico, entra un pequeño virus que se esconde por ahí y comienza a infectar de a poco esa computadora hasta que llega un momento en que ya no la puede utilizar. Si ocupamos la analogía en un ámbito positivo, tú puedes formar pequeños facilitadores dentro de tu empresa que trabajen como pequeños hackers y que empiecen a fomentar estos valores que estamos hablando y humanizar esa empresa hasta que va a llegar un momento en que, si danse cuenta, todos van a estar hablando el mismo lenguaje y la misma sintonía. Y de esa manera van a generar el cambio, sin necesidad de que venga desde una directiva o sin necesidad que venga desde los liderazgos que están establecidos, sino que desde lo natural que somos los humanos para hacer los cambios. Perfecto. Excelente. Tenemos ya una llamada en Capital. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por escuchar. Hola, buenos días. Agradecer por los datos tan importantes que nos está dando su invitado. La verdad que aclara muchas cosas. Yo quisiera que me ayudaran. Yo tengo hace un tiempo una coordinación en un colegio con profesores de educación primaria. De repente lo que voy a decir suena un poco contraproducente, porque somos maestros y debemos dar un poco el ejemplo a nuestros chicos, pero aún contamos en nuestra organización con personal que le cuesta cumplir con las normas acordadas, como por ejemplo llegar temprano, dejar los salones ordenados y limpios. Y estamos hablando de adultos, ¿no? Estamos a cargo de muchos niños. Y lo complicado es que a veces uno conversa con la autoridad, que es nuestro jefe, porque cuando llama la atención, pues la llama a todos, como si todos cometiéramos de alguna manera el problema. Y no todos estamos involucrados. Hay profesores que dejan todo limpio, llegan temprano. Pero yo no sé por qué a él le cuesta llamar a la persona que cometió la falta y decírselo cuál es su error. Y me siento un poco eludida porque yo estoy a cargo de ciertos profesores. Y yo trato de llamarlos y decirles, mire, esto me gustaría que sea así, pero también mencionando lo positivo que hace. De repente sí me podrían orientar con algunas estrategias o algunos tips. Y también si se van a dictar algunas charlas o algunos cursos para escuchar lo que acabamos de escuchar del ponente. Muchas gracias por su respuesta. Excelente, gracias. Bien, ella nos comenta que está a cargo de ciertos profesores, hay algunos que no son puntuales. ¿Cómo incentivar este valor tan importante? A ver, un poco poniéndome en la posición de esta persona que nos llama. Yo creo que es conocido que el ámbito de la educación en general es un ámbito que requiere mucha energía, requiere mucho compromiso. Y a lo mejor en estas épocas del año que ya estamos llegando a finalizar o a cerrar año escolar, de repente uno se puede sentir un poquito más desganado, un poco más desmotivado. Yo ahí lo que le puedo comentar es que hay que fomentar de que estas reglas y estas normas dentro de lo posible las construyan ellos como equipo. Yo creo que muchas veces en nuestros trabajos nos reciben y nos dicen, bueno, bienvenido al trabajo, estas son las reglas del juego, ojalá que puedas cumplir con todas, bienvenido. Pero pocas veces ella tiene, y ella nos contaba, que ella está en un punto clave, que ella conduce un equipo de personas. Entonces a lo mejor dentro del fomento de este espacio que ella intente construir ella unas reglas con su propio equipo y que de a poco las vayan validando. Y que puedan decir, ¿sabes qué? Si tu clase comienza un poco más tarde, quizás a lo mejor puedes llegar un poco más tarde siempre respetando las jerarquías naturales de nuestros trabajos. Todos tenemos un jefe, pero dentro de nuestro equipo podemos fomentar la construcción de reglas del juego propias y construcción desde estos espacios que hablábamos antes un poco más colaborativos, un poco más en círculo, mirándonos a la cara. Por el lado positivo es lo que veo, lo que tú enfocas un poco, Alberto. Pero, ¿qué pasa con las sanciones de repente? ¿Tú estás de acuerdo con ellos? ¿Se deben dar sanciones, por ejemplo, si alguien llega tarde o ya más de tres veces? ¿Qué piensas de eso? ¿Es favorable o no? Mira, yo creo que en general todos vamos a llegar a un punto en el cual ya no queremos más. Entonces, en ese sentido, desde los espacios de autocuidado, las sanciones sí son importantes. Ya. Yo necesito que mi jefe me respalde en algún momento y llame la atención de la persona que a lo mejor no está cumpliendo. Correcto. Pero, al mismo tiempo, lo importante es, poquito a poco, ir generando los pequeños cambios. Entonces, obviamente, que como me dices tú, si ya llegamos a un punto en que ya estamos un poquito llenos de este espacio, estamos un poquito sobrepasados, necesitamos la ayuda de nuestra jefatura, sí, es positivo pedirle y que nos den esa ayuda. Pero, por otro lado, cuando estamos en calma, cuando estamos en un buen proceso, son los momentos claves para construir. Y ahí es donde yo le invito a ella a que construya con su equipo alguna cofradía, algún acuerdo que los motive y que ellos sean como un pequeño núcleo que empiece a hacer las cosas de otra manera. Y a lo mejor con eso irradian también al resto de los equipos y ayudan a esa jefatura a que no tenga que estar encima constantemente. Así es. Qué bueno, Alberto, tenemos ya otra llamada. Vamos a escucharlos. Hola, Capital. Hola. Hola, ¿cuál es su nombre? Ana María Salguana. Hola, Ana. ¿Te escuchamos? Sí, mira, mi empresa se llama Todo en Mayas y, bueno, tiene más de 15 años en el mercado. Es una pequeña empresa. Se dedica a todo lo que es venta, instalación y comercialización, bueno, fabricación de mallas, mallas para todos los sectores, agroindustria, minería, agricultura. Y también tenemos una línea de lo que es mallas protectoras para niños para evitar las caídas de las ventanas, balcones, escaleras. El problema es de que mucho se invierte en enseñarles, se capacita a la gente. Tengo, como te digo, más de 15 años en el mercado con esto y nosotros nos hemos inscrito como pequeña empresa. Entonces, nosotros le damos al personal seguro y muchos beneficios, ¿no? Lo que te permite la pequeña empresa. Se les capacita, se les da muchas cosas, uniforme, desayuno, almuerzo, cena. Entonces, ¿pero qué pasa? Que una vez que aprenden, se van de la empresa, abren sus pequeñas empresas con productos que no son los nuestros, usan nuestros nombres, o sea, son deslegales totalmente. Y el problema es de que compiten a precios ínfimos. Cuando nosotros tenemos inclusive una resolución ministerial, a mi nombre, por calidad de servicio y calidad de producto. Yo he ganado cantidad de premios, he ido al extranjero a recibir premios y no me parece justo. O sea, desgraciadamente la gente no es justa, ¿no? Correcto. Pero, o sea, esto es totalmente desleal. Entonces, un consejo para que no me pase esto, porque no me pasa una vez. De esta empresa han salido como 15 competidores y ahora he tenido que hacer, o sea, tres tipos de mallas para poder competir, ¿no? O sea, tres tipos de precios. Precios económicos, estándar y premium. Pero eso, este, afecta. Sí, correcto. O sea, afecta el mercado. Yo tengo mis sectores A, ¿no? Mis sectores A. Pero ahora tengo que estar haciendo el tema de que, o sea, poner el precio ínfimo porque hay clientes nuevos, pero mis clientes antiguos siempre vienen por el sector A, ¿no? Bien, Ana, excelente. Gracias por contarnos este caso tuyo donde le roban la idea, ¿no? ¿Qué complicado es cuando de repente confías tú en tu trabajador y ellos te defraudan o te traicionan? Creo que hay un espacio de que cuando ya las cosas te pasan varias veces, como ella nos llama, es muy lindo que ella llame y diga, dame un consejo. O sea, ya no quiero seguir haciendo las cosas igual. Muchísimas veces, ¿no? Son 15 casos nos decías. Exactamente. Entonces, yo lo que te puedo recomendar y lo que yo he visto que funciona bastante bien en algunas empresas, al menos en el mercado chileno, tiene que ver con fomentar los espacios de participación. Ella nos decía que, de alguna manera, le entregaba muchos beneficios, como el desayuno, como el uniforme, los capacitaba, les entregaba todo. Pero, ¿cuántas acciones de fomento de valor social estás desarrollando en tu emprendimiento o en tu empresa? O gran empresa, quizás como la tuya. Yo creo que humanizar las empresas tiene que ver con humanizar a todo el sistema. Humanizar a la jefatura, humanizar a las personas nuevas, a los que están entrando, a los que están dentro. Todos debemos ser mucho más humanos, porque si no, yo no me iría con esa idea y no te haría esa traición, de alguna manera. Entonces, yo lo que le puedo recomendar es que le estás entregando beneficios monetarios, le estás entregando beneficios de alimentación, le estás entregando beneficios de capacitación, estás entregando mucho. A lo mejor llegó el momento de poner un poco de ojo en cuánto fomento de valor social estás haciendo y cómo poner pequeñas metas de valor social que hagan que ellos se cohesionen entre los equipos. Y que a lo mejor, en vez de que le duela el bolsillo, apelara a que le duela un poquito el corazón. Perfecto. Gracias, Alberto Infante, por habernos acompañado hoy en tu negocio, tu marca. Ha sido un excelente tema. Solamente cerrar... ¿Dónde te ubicamos? A ver, ¿dónde me ubican? En la página web de www.tgredes.net. También a través de la página de DH Facilitadores, que está aquí en Lima, Perú. Y también contarle a las personas que están con nosotros ahora que se está desarrollando la Convención Latinoamericana de Facilitadores, donde hay más de 30 facilitadores de toda Latinoamérica enseñando estrategias y técnicas para desarrollar esto. Entonces, que nos puedan buscar en la Conlaf, en Facebook, para que se inspiren y vayan a los talleres que están desarrollándose hoy día y mañana en el Colegio Belén. Excelente, Alberto, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. El programa La Ley es la Ley, llega la doctora Rosario Sassieta en La Ley es la Ley. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.